Señorita Violeta, señorita Violeta. ¿Quién es? La vecina del 7. ¿Puedo hablar con usted? Ay, perdone que la moleste tan temprano, pero es que la vi llegar y... ¿Qué quiere? Es algo muy delicado y personal, señorita. Dígame, Violeta. Gracias. Pase. Con permiso. No le importa si me cambio. Es que todavía no me ha costado. Si usted quiere, regreso después. No, no sea pena. Siéntese. En verdad, yo no sé ni cómo me ha atrevido. Desde hace días, cuando nos encontrábamos en las escaleras, pensé que usted quería hablar conmigo. Pues sí, se trata de mi nieto. Ah, el muchacho guapito del perro blanco. Ese. ¿Quiere tomar un café? Pues si no, le es molesto. ¿Quiere tomar un café? No hay café. ¿Le da igual un refresco? Bueno. Me marquitos. Tiene un problema. Lo han visto varios médicos. Y todos me dicen que no tiene cura. ¿Impotente? Ay, señorita. Eso no sabría decírselo. Es que... ¿Cómo le diría, señorita? Es... Demasiado tímido. Ah, vamos. Es virgen. Ah, eso se cura. Bueno, pero... Es que no es solo eso. No hay refresco. Pero puedo ofrecerle una copa. Aunque creo que es demasiado temprano. ¿Qué tiene? No es el primer caso en que los médicos declaran impotencia. Y que nosotras las... Las profesionales podemos curar. ¿No le molesta si fumo? Claro que no. Yo también fumo. ¿Quiere uno? No, gracias. Mire, yo prefiero de los míos. Bueno, tráigame a su nieto para examinarlo. Pero... Mire, señorita. Es necesario que usted sepa... Que... ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo le diré? Pues que a mi nieto... A mi nieto no le gustan las mujeres. Pues... ¡Ah, marica! ¿Comprobado? Su padre... Murió hace muchos años. Y se ha criado entre puras mujeres. Dígale que venga una de estas tardes a tomar un café. ¿No sería mejor una copa? Lo siento mucho, pero no puedo. Lo siento mucho.